Dale Olor de tus ojos Desperto a mí Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Olor de tus ojos Cerro por mi atención Me vas metiendo dentro de Mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo No sé No sé Que de ti me enamoré No te voy a hacer una parte Pero es una corta Yo no sé